vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer con la bendición yo lo vi y en San Bien Pongo seguramente voy a vencer vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer si yo llamo a mis ancestros seguramente voy a vencer vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer si yo llamo a mis orillas, a Xemiorula seguramente voy a vencer vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer si yo llamo a mis orillas, a Xemiorula seguramente voy a vencer Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer Si yo llamo a mis orillas y hago a mis prendas, a todas mis prendas Seguramente voy a vencer Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer Una bendición de Orlopi, iba con licencia de San Benpungo Seguramente voy a vencer Va siempre pa'lante, pa'lante y nunca pa' atrás Dios bendiga siempre al Templo Yoruba et Congo